Bomba de racimos ¿Tenía que subir al mismo avión? ¿Tenía que pararse justo a mi lado cuando yo hasta el cinturón llevaba puesto? ¿Tenía que levantar la maletita justo sobre mi cabeza, dar esos salpitos, soltarse su camisa del pantalón? ¿Tenían fin que revelarse su ombligo, dorado, perturbador, hipnótico como un remolino, justo enfrente de mi boca? No, no tenía para qué. Pero yo que soy bien hombrecito y ya he comido caracoles, no podía sino enmarcarlo con la punta de mi lengua, rebrotearlo entre mis labios y tragármelo a besos, aunque me dejaran abajo, aunque me trataran como un terrorista. Son los idiotas, ponen cuchillos plásticos y joden al pobre Mustafá, pero no reparan en el peligro de la belleza palpitante de su bombita de racimos. No me preguntó. No me preguntó. ¿Qué va a ver? Ya, último. Tsunami. 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 Adelante de las famas. Tsunami. Entró con su lengua oceánica y con su nado mariposa revoloteó cada rincón de mi cuerpo. De una pincelada abrió la vertiente vertebral de mi espalda y se me llenó de peces la cabeza. Arrastrado al silencio de su falla marina, hicimos un amor revuelto y me dormí entre sus algas. Y así de repente, la gran Michael Jackson, sin volver siquiera a la espalda, me hizo el moonwalking y se perdió en la profundidad del horizonte dejándome seco, salar y medio muerto. Así de repente, como si nada, se llevó todo. Como un tsunami. Gracias.